¡Hey! ¡Hey! ¡Chirubime! ¡Chirubime! Iba yo cruzando el río junto a mi canoa Y tú estabas lejos Y te llevaba de regalo todo mi cariño Y este canto al viento Estuve esperando ansioso que llegara pronto Este gran momento Para tenerte en mis brazos Y decirte cuánto es lo que te siento Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa ¡Hey! ¡Hey! ¡Se me hunde la canoa! Uy, sé que me estás esperando Yo ya estoy llegando Como he prometido Te llevo los salamines Unas frutas frescas Me hace jamón cocido Pero lamentablemente Algo en mi canoa Le ha sucedido Y que justo en este momento Vengo a darme cuenta Que se me ha podrido Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa ¡Hey! 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 Y ahora, y ahora se me hunde la canoa Y ahora, y ahora se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Gracias por ver el video.